Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Estudio Político. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. ¿Qué tal, Germán? Muy buenas noches para todos. Bueno, vamos a tratar un tema que, por supuesto, nos hemos ocupado en nuestros noticieros, pero también queremos abordar aquí en esta edición de Estudio Político. Tiene que ver con el submarino Ara San Juan. Vamos a presentar a los invitados, ¿te parece? Claro, ¿cómo no? Bueno, por este lado está Diego Catuño. Él es amigo de Jorge Vergallo, tripulante del Ara San Juan. También Oscar Filippi, corresponsal naval de la Armada Argentina. Bienvenidos, muchas gracias. Y también nos acompaña Cristian Fernández, colega de Crónica Televisión, corresponsal aquí en la ciudad de Mar del Plata, y nuestro compañero Javier Germinario. También Germán, gracias chicos. Queremos decir que hemos invitado a los familiares de los tripulantes, hemos comunicado con muchos de ellos. Entendemos el momento que están atravesando. Ninguno de los que llamamos quiso venir a este programa. Seguramente, y es entendible, es más fácil hablar por teléfono, pero bueno, es un programa de televisión, por eso entendemos también que no hayan querido estar. Bien. 20 días, más de 20 días de angustia. 21 días de angustia. El submarino Ara San Juan con 44 tripulantes a bordo está desaparecido desde el 15 de noviembre. Lo buscan las unidades navales y aéreas de las Armadas mejor pertrechadas del mundo. Y no aparece. Y las familias enfrentan la incertidumbre, la expectativa que generan los indicios y la frustración de que sean inconducentes siempre. La espera trae esperar, desolación, tristeza, ansiedad, angustia. Hacen frente al interés a veces inhumano de los medios, al tironeo entre defensa y armada, y a las afirmaciones distantes de la política. Es decir, que está en todo el voto. Exactamente. Yo lo que quiero decirle al presidente Macri, que no se olvide que la mayoría de los militares le dieron el voto y que él está por ellos ahí, por un montón de gente. Entonces que no deje la búsqueda. Y piden que lo sigan buscando. Nosotros no vamos a aflojar esta lucha. No la vamos a aflojar. Muy bien. Y vamos a comenzar justamente con la última información que tiene que ver con el parte que brindó Balbi en el día de hoy. Le vamos a preguntar justamente a Felipe que nos explique esto de las llamadas, de ocho llamadas que finalmente no fueron tales, sino que fueron intentos de conexión a Internet. ¿Cómo es eso? No, es simple. Estaba explicado desde el primer día, incluso Balbi lo dijo en reiteradas oportunidades, hasta que aparece ese famoso parte de la empresa que suministra esa comunicación. El sistema primario de comunicación del submarino con el comando es por sistema HF, y a su vez esa misma comunicación es cifrada. Cuando el submarino está hablando de periscopio, es la única forma de hacer cualquier tipo de comunicación, también se conecta a esa antena que es satelital para que el teléfono satelital quede habilitado y a su vez vos tengas dentro del submarino la posición que te da el GPS, por ejemplo, y por otro lado también tengas el servicio de Internet. ¿Para qué? Para enviar fotografías en tiempo real si lo necesitas, para enviar los informes que tengas que enviar más rápidamente, pero vía Internet, si vos tenés que hacer una planilla de Excel con la cantidad de buques identificados y demás sobre la zona que tenías asignada a la patrulla, y eso es lo que explicaba Alvin. Nunca se ocultó que esas llamadas existieran. Es más, yo creo que fue el inicio del error de comunicación del mismo Ministro de Defensa un sábado después, siete días después, cuando él mismo habla de estas comunicaciones. ¿Cuál era el interés? Ver el posicionamiento del submarino, saber si la última posición que había entregado el submarino era exactamente la correcta, es una cosa que se corroboró perfectamente, está perfectamente explicada. Eso no quiere decir que hayan sido ocho llamadas de emergencia, como periodísticamente se hizo circular desde ayer, no lo fueron porque la última comunicación, que es la primigenia de la Armada, que es la que nos da a nosotros el inicio de todo esto que estamos viviendo en estos 21 días, es precisamente esa última comunicación donde el comandante reporta que tuvo un ingreso de agua, que ese ingreso de agua provocó un incendio sobre el sector 1 y 2 de baterías, las baterías de prueba, que desconecta ese sector 1 y 2, sigue propulsando con 3 y 4, y que no tiene novedades en el personal. O sea, con lo cual daba a entender que ninguno había sufrido ningún daño físico, y le pide en ese momento al comando de la fuerza abandonar la zona para dirigirse directamente al puerto de Mar del Plata, porque obviamente propulsa con la mitad de su capacidad. Eso fue lo que sucedió. ¿Cómo vive alguien que es amigo de un tripulante, no solamente la situación que están atravesando, sino también este tipo de informaciones, que muchas veces son cruzadas, no son tan rigurosas, ¿cómo lo ven ustedes? La información que circuló desde la parte oficial fue la que a nosotros nos permitió mantener esa lucecita en la búsqueda, es decir, nos atamos directamente a lo que informó la Armada. Circularon un montón de informaciones a través de WhatsApp, o de mails, o de noticias, hasta simulando voces en radio por VHF. Todo eso creo que lo que permitió fue lo que hoy sucede, un descreimiento de un primer parte oficial, y a partir de ahí se habla de una mentira, desde el punto de vista de los amigos y de la familia naval, donde yo represento por ser hijo de Marino y por ser mi padre amigo del Capitán Bergallo. Nosotros tratamos bajo todo concepto de poder transmitir esa tranquilidad y esperar los tiempos reales desde que se determinaba la noticia y la informaban a través del Capitán Balbo. ¿Ustedes en ningún momento sintieron que les mintieron, como algunos familiares dijeron? No, yo estuve desde el segundo día en la base, estuve con los familiares, la contención, la información, los partes, fueron... A ver, en mi experiencia de haber vivido en bases navales, jamás vi un nivel de comunicación tan fluido, es decir, independientemente de circunstancias de otros tiempos, el nivel de contención, la información, los psiquiatras, los psicólogos, el doctor Stein, la artillería que había de oficiales y suboficiales conteniendo la situación, no daba margen a que hubiese un error, porque son los propios compañeros submarinistas de los que están ahí al lado. Y no creo que un compañero le vaya a mentir a la esposa de un compañero. Ahora vamos a hablar con Cristian Fernández. Pero, Felipe, usted recién apuntó un poco al Ministro de Defensa. ¿Allí sí hubo un cortocircuito en la comunicación entre la Armada y el Gobierno? No. No creo que haya sido un cortocircuito. O sea, desconocemos desde Mar del Plata, obviamente. Yo integro el comando del área naval atlántica, con sede en la base naval Mar del Plata. Sí estuve en las dos oportunidades que estuvo el Ministro de Defensa. La primera fue a las escasas 48, 72, horas del inicio de esa falta de comunicación con el submarino, que él viene por primera vez, entrevista con los pocos familiares que había en ese momento en la base. Lo que le reclamó en la segunda visita que hace hace muy poquitos días los familiares y los amigos y los camaradas que estaban presentes, fue precisamente la ausencia en estos 15 días. O sea, toda la comunicación salió a través del Capitán Balbi y de la Armada Argentina. El canal de comunicación oficial de la República Argentina ante esta tragedia es exclusivamente la Armada Argentina. No porque lo haya decidido la Armada, sino porque a lo mejor se consensuó entre el Ministerio de Defensa, obviamente la Armada, y Presidencia de la Nación. Me consta plenamente de que el mensaje que Balbi da cada día, que es parte de prensa que se da cada día, está consensuado por el Ministerio de Defensa y por Presidencia de la Nación. El Presidente estuvo con los familiares en forma directa, el compromiso fue personal, fue directo, lo vimos, fue dura también la presencia y la reunión en la que estuvo el señor Presidente, porque los familiares ya reclamaban que se hiciera más de lo que ya se estaba haciendo. Afortunadamente la ayuda internacional llegó. La tarea es difícil. Hoy mismo el Presidente acaba de decir, a la mañana, que bajemos un poco la ansiedad para intentar esclarecer los hechos, porque es un tema largo. Estábamos buscando un objeto que fue diseñado para no ser encontrado, eso es un submarino. ¿Quién nos ayuda? La tecnología que vino en apoyo de esta misión, que es la última tecnología que dispone Rusia y la última tecnología que dispone Estados Unidos y Norteamérica, la U.S. Navy. O sea, Inglaterra colabora desde el primer día con uno de los buques que tiene basados en Malvinas. Hay una cooperación internacional, porque esa cooperación se da a nivel de armadas en todo el mundo. ¿Se solicita? Se solicita a través del ISMER, lo se llama, la sigla, que es... Luego del hundimiento del CURCS, en el año 2000, el submarino ruso, cuando vieron las carencias que incluso la propia potencia, que era Rusia en ese momento, potencia naval y submarina, fundamentalmente tenía, se decide, entre todos los países que operan armas submarinas en sus armadas, generar esto, y Estados Unidos es el que desarrolla las tecnologías y pone a disposición, hace dos años, dos años y medio atrás, me acuerdo que oficiales del comando de la fuerza de submarinos, dada mi extracción aeronáutica y los datos que yo tenía, hicimos un relevamiento de todas las pistas que están en la Patagonia argentina, que pueden ser utilizados por estos tipos de aviones, como el C-5A que vino, el C-10, que vinieron trayendo toda la logística que se utilizó para la búsqueda de submarinos. Es un sistema global. Bien, pero se tardó más, porque los familiares a veces reclamaban un poco esto, que quizá la Armada pidió ayuda internacional, pero lo hizo un poco tarde. No, lo que siempre estuvo en tela de juicio, parece ser, son las 48 horas iniciales, donde hay una pérdida de comunicación, y es eso, es una pérdida de comunicación. Hay que entender cuál es el sistema de operación de un submarino. Un submarino no sale a navegar como un buque de superficie. El submarino es un arma estratégica, o sea, cuando sale tiene que desaparecer, porque precisamente se lo utiliza para que niegue una zona determinada del mar. Si yo no quiero que alguien pase, voy a poner un submarino. Y ya el hecho de la sola presencia en esa zona de ese submarino, va a hacer que el buque de superficie dude en pasar o no pasar. ¿Cuál es la gran defensa del submarino? La discreción. Entonces, hay un protocolo comunicacional que se establece entre el comando de la fuerza y el comandante del submarino, que dice, bueno, me voy a comunicar cada 36, cada 48, cada 72 horas. Desconozco qué se había planificado para esta misión, porque yo no estaba en la central de operaciones de la fuerza del submarino, pero sí sé que es distante, o sea, son al menos 12 horas. Porque cuando el submarino está en inmersión, es imposible todo tipo de comunicación. Bien. Bueno, Cristian Fernández, sí, decimos. No, tenía una duda al respecto. Si el protocolo marca esta cuestión del tiempo que tiene que pasar entre una comunicación y la otra, Mariana planteaba esto de las 48 horas, que es uno de los reclamos que hicieron los familiares, ¿por qué quizás se tomaron también esos dos días para comenzar una búsqueda más intensa, teniendo en cuenta que justamente la última comunicación no había hablado, más allá de la normalidad y que la tripulación estaba todo bien, ya se hablaba de un inconveniente en la comunicación, al menos, así fue como lo plantearon las autoridades el primer día. Claro, en principio fue así. Es así, Cristian, pero tiene una respuesta. ¿Por qué? Porque no había habido ningún síntoma de emergencia aparente en el submarino, o sea, no habían sido disparadas las bollas electrónicas que sí tiene el submarino, una prueba, otra popa, que se pueden hacer disparadas incluso desde la profundidad, no se habían visto bengalas. En ningún momento, radiofónicamente, el comandante comunicó que tuviese una emergencia, sino que habla de esa novedad que tiene la navegación, que lo deja sin el sistema propulsor de las baterías de prueba. O sea que en el medio también se daba esa situación, de que no había un aviso cierto de emergencia, o sea, una señal internacional a partir de la baliza. Por lo cual, también se suponía que el submarino estaba navegando o en inmersión para capear el temporal o en superficie y con serias dificultades porque un submarino en superficie es un tambor de 200 litros, convengamos eso, no tiene navegabilidad. Esa fue, yo creo, esa demora, esa lógica de 48 horas. Al no existir un indicio cierto de una emergencia, se supone lo primero que el comandante viene navegando. Era la gran esperanza de todos nosotros, lo conversábamos recién, verlo entrar al puerto del Mar del Plata. Cristian, vos que tuviste contacto permanente con los familiares, hay miradas y visiones muy distintas entre ellos, ¿no? Sí, yo lo relacioné en esos días en la base fundamentalmente con quienes venían de una tradición de familia en la Armada y quienes no tenían esa tradición. Por parte de quienes, bueno, padres, abuelos, incluso, pertenecieron a la fuerza, desde un primer momento se mostraron muy confiados. Ese quiebre para mí se da incluso dentro de algunos de esos familiares el jueves en el que se anuncia que efectivamente esos ruidos que se habían escuchado eran compatibles con una explosión y ahí me parece que se modifica en parte la línea que muchos de ellos tenían. Históricamente la Armada ha sido de las tres fuerzas armadas justamente para mí la mejor comunicación siempre ha tenido y un mejor trabajo justamente en contacto con los medios. Lo que yo marcaría en algún punto o como error y que después se modificó antes de esa comunicación fue esta especie de doble comando o dobles conferencias que existían en Buenos Aires Valdez primero y luego la que se daba 30 minutos acá en Mar del Plata. Si bien siempre se le informaba a los familiares antes de la conferencia de Valdez y cuáles eran las novedades en algún punto para mí en Mar del Plata se generó la primera duda en tal sentido cuando en una de esas charlas el día miércoles estamos hablando del miércoles 22 el capitán de navío Galiassi hace referencia ya confirmando justamente el ingreso de agua a través del Norkel y el cortocircuito y da a entender que era algo que ya se había oficializado y en realidad nunca había sucedido. Me parece que ahí también empieza a aparecer por parte de algunos familiares esta cuestión de, bueno no era solamente un problema de comunicación había otra cuestión y algunos habrán creído que ese dato lo tenían del principio y se lo habían ocultado. ¿Filipe coincide con esto? No, plenamente lo que dice Cristian así nos cruzábamos todos los días también en la puerta de la base y es una de las cosas que también reclamaron los familiares cuando se presentó el Ministro de Defensa y el Jefe Toda Mayor General de la Armada que el submarino es de Mar del Plata la dotación es de la ciudad de Mar del Plata y que por lo tanto obviamente tendría que haber sido centralizada toda la comunicación en la ciudad de Mar del Plata un poco también lo que exigían la prensa que se vino de todas partes del mundo hoy ya quedan muy pocos pero en un momento llegamos a tener hasta canales chinos en la puerta de la base naval era lógico es una emergencia que se ha dado en muy pocos países como decíamos recién Rusia, Estados Unidos Francia que opera en el sistema de armas submarinas es la primera vez en 94 años que tiene de existencia la arma submarina en la Armada Argentina que se nos da una situación tan desgraciada o sea a ver recién hablábamos con Catuña y muy bien lo que marcaba Cristian esa separación que hay a lo mejor en quienes conocemos más de adentro la familia naval que los que vienen o recién están integrados porque el hijo se hizo submarinista quizá la experiencia de esa familia es distinta y la noticia se absorbe pero no estamos exentos de lo mismo que le pasa a la familia o sea este tema nos toca desde lo emocional no solamente de lo profesional es más recién hablábamos sobre la cantidad de amigos comunes que tenemos en el caso mío no por la edad de Catuña sino yo conozco a los papás de la gente que él conoce esa parte emocional te lleva en mi caso mis hijos tengo cuatro están en ese rango de edad de 45 a 21 años que es la edad que tienen toda la dotación a la que yo veo todos los días la que compartimos el día a día de ahí que el almirante González haya hecho un trabajo señero al lado de cada uno de los familiares pero fundamentalmente más allá del apoyo médico psicológico que hizo la Armada lo importante son ellos los amigos los camaradas que se arriman porque se conocen en el día a día o sea la familia submarinista es mucho más chica que la familia naval nació el Mar del Plata y está el Mar del Plata entonces se conocen interactúan cada uno y yo creo que es ahí donde incluso a nosotros mismos nos sirve esa contención yo quiero señalar en esta línea en la que se está hablando ahora que en todo momento los familiares más allá de cómo quedaron posicionados respecto de no tener un criterio común en principio hay que decir que hay que entenderlos a todos claro cualquiera de las actitudes desde el vidrio que se pudo haber roto ese jueves hasta las expresiones más críticas y más determinantes de parte de algunos y otros de los familiares me parece que hay que comprenderlas a todas en todas las líneas todos destacaron mucho la contención y la tarea que se estuvo realizando y que se está realizando en la base de Mar del Plata y todo ese trabajo que se estaba señalando recién y en todo caso en otro plano es donde se puede establecer algún tipo de crítica o alguna discrepancia entre ellos y yo coincido con la descripción que hacía Cristian respecto de cómo quedan esos grupos de familiares hay quienes no tienen ningún contacto con nosotros quienes deciden utilizar la otra salida digamos la que se habilitó en la collera norte y entonces entran y salen por ahí y no los encontramos hasta los que nos ven a 300 metros de distancia y cuando tienen algo tienen la necesidad de contar algo se acercan a ese lugar y me parece que todo eso es valero yo me voy a poner muy básico en este punto más allá de ser nativo de Mar del Plata y de ver como parte del apostar los submarinos en nuestra costa ¿qué hace un submarino? me parece que es necesario que hablemos de esto no por plantear ninguna hipótesis extremista pero el derrotero que estaba recorriendo el San Juan es habitual digamos es parte de una tarea que está programada entiendo que pueda haber una instancia en la que eso sea un secreto pero me parece que empezar a plantear que defienden las aguas nacionales de la Marina Mercante Internacional que a veces viene a depredar nuestros recursos nos ubica en una situación que me parece que es la instancia en la que hay que aclararla ¿no? No, me parece es excelente tu pregunta porque también muchos especialistas últimamente salieron a hablar del tema en otros canales y demás y no, no es la tarea habitual o fundamental del submarino yo te la acabo de explicar el submarino es un arma estratégica se utiliza en caso de conflicto y sirve para negar el mar o sea la presencia del submarino significa te voy a hundir es así para hablarlo en criollo que la gente no se entiende ¿qué pasa? hay reducción presupuestaria no de ahora viene hace un montón de años cada vez se navega menos cada vez menos oportunidades operativas de ahí que esto fue una navegación excepcional porque había presupuesto para que el submarino se sumara a ejercicios de la flota de mar en Ushuaia frente a Isla de los Estados al norte Isla de los Estados y el submarino hace el chequeo que se perfecta el submarino tiene que estar acondicionado 48 horas antes de ser par cada submarino igual que cualquier buque de la armada está dividido en departamentos armas, motores electricidad comunicaciones cada uno tiene un oficial a cargo y su suboficial a cargo ese chequeo se completa una vez que está todo listo cada departamento anuncia que está en condición de navegar comandante y segundo comandante terminan de hacer la inspección final se le comunica al comando de las fuerzas submarinos y es el que da la orden para que el submarino se arpe que fue lo que sucedió es más fui protagonista en el submarino de San Juan hice dos navegaciones dos en el Santa Cruz sé de lo que estoy hablando y en este caso fue para allá la escasez de presupuesto que hace que vos tenés 37 tripulantes que son los originales del submarino pero tenés 10 plazas más porque el submarino está preparado para llevar 10 comandos anfibios 10 buzos tácticos entonces se suman 7 tripulantes más para que aprovechen ese tránsito de navegación que es extraordinario de acá a la ciudad de Ushuaia hagan el ejercicio con la flota de mar con todo lo que implica en el plano de la instrucción y a la vuelta todas las unidades iban a hacer el control de la patrulla la patrulla de control del mar sobre los recursos del mar argentino porque era importante la presencia de submarino en una zona determinada no es que el submarino venía navegando 2.500 kilómetros 5.500 kilómetros de costa para hacer eso se le asignó una patrulla una zona de patrulla porque es donde están los buques precisamente que son los buques logísticos que abastecen a esas flotas de pesqueros ilegales que vienen a depredar el mar argentino le dan combustible toman la carga la procesan o sea cuando ya vuelven a puerto tienen el producto procesado y a su vez le dan alimentos gasoil y demás y esos pesqueros están entre 4 y 6 meses detectar como propulsan que bandera tiene y demás es excelente el submarino porque está en acción subrepticia viene por debajo y es lo que informa el comandante en todas esas comunicaciones estoy seguro que van a aparecer ese tipo de informes era excepcional pero también era impresionante lo que servía porque todo eso a ver el submarino cuando se sumerge es un aparato ciego no ve el único que puede mirar por arriba la superficie es el comandante y que es el submarino es una enorme oreja abajo del agua en modo pasivo recibe todos los sonidos que hay por debajo del mar y en superficie eso hace el entrenamiento de los sonaristas que son el alma del submarino que le dicen al comandante che mire este no se ataca porque es un pesquero esto es un mercante che guarda que esto que se nos viene encima es un destructor tiene hélice de paso variable tiene cuatro palas hasta ese detalle toda esa comunicación hidrofónica se registra se almacena se guarda va a la escuela de submarinos que después sirve para el entrenamiento de los sonaristas de cada uno de los submarinos es decir en este caso la tarea no era de adiestramiento del personal la de regreso de Ushuaia Mar del Plata era de adiestramiento y de vigilancia y de control del mar pero si es de adiestramiento no debe estar acompañado mucho se habló de alguna unidad en superficie no, el submarino es autónomo permanentemente es autónomo o sea no podes hacer detectar la presencia de submarinos bajo ningún punto de vista sé que es es difícil desde lo civil entender esa parte porque el submarinista es un lobo solitario y la terminología también cuando hablamos de que esto te lo puedo tirar directamente si Mariana te hablo de derrota vos que pensás perdieron la derrota de submarinos que perdimos en submarinos entonces gran parte de la comunicación por ser lo más atinado a la situación real que es como se comunica es decir el comunicado en la Armada es breve así como nos decían a data de dormir y no se discute es adelante porque no hay tiempo para comunicar de manera que entendamos todo yo creo que parte del malentendido mediático tuvo que ver con terminología que no estamos acostumbrados a trabajar tal cual y por eso bajo ese marco no estoy pensando entre estas dislocadas hipótesis que aparecieron se habló también del ataque hasta de una embarcación británica esto queda totalmente desmentido y por qué en ese caso descartado no desmentido queda descartado primero la Royal Navy en este momento sobre las Islas Malvinas o en aguas jurisdiccionales esas 200 famosas millas que ellos marcaron y mantienen de exclusión alrededor de Malvinas no tienen unidad de superficie con capacidad antisubmarina que sería lo único que podría haber atacado un submarino no había submarinos extranjeros en zona se habló hasta de un submarino chino en un momento vos imaginate si vos tenés que navegar con un submarino chino al Atlántico Sur y no tenés ningún puerto porque China no tiene establecido normas o convenios o regulaciones que le reciban sus propios submarinos de combate en puertos que no son de bandera china entonces es imposible que estén acá en esta zona de haber sucedido sería directamente un acto de acción de guerra estamos dimensionando algo que ya está entrando a jugar cancillería o sea se dijeron muchísimas cosas y eso es lo que lastimó y lastima fundamentalmente a estas 44 familias que al igual que nosotros como camaradas como compañeros como amigos de todos los días estamos esperando o sea ¿qué necesitamos? que el submarino se encuentre por eso estamos confiando en toda la ayuda la tecnología y demás porque si se encuentra el submarino se podrá ver y si se puede ver podemos saber qué pasó eso va a ser un cierre para todos para ellos para nosotros para la República Argentina nosotros como armada te repito 94 años de utilización del arma submarina en la República Argentina es jamás un incidente un accidente lamentablemente este fue grave evidentemente no tenemos contacto con estos 44 camaradas y en el medio se está jugando una palabra que es enorme para los familiares es esperanza la esperanza no entiende de razones es así de simple y de cortito y eso lo veo de papá que soy Diego te pido un minuto de Jorge y también en esa charla que vos tenías como amigo cotidiano y ese vínculo que tienen con la Armada con Jorge Bergallo ¿qué te decía de este submarino? digamos estaba todo viento perfecto es así Jorge nació en un submarino y Jorge estuvo a bordo del submarino creo que cuando pasaron todos los comandos desde su padre para abajo porque esa es la vida del submarinista es un círculo de elite dentro de la Armada para ser submarinista primero tenés ingresar a la Escuela Naval ingresar a la Escuela Naval escuelas oficiales ingresar al curso en la Escuela de Submarinos y aprobarlo y después que te den comando o que naveguen porque la tripulación del submarino San Juan también tenía otra tripulación similar en tierra que no están navegando al mismo tiempo entonces yo hablaba el otro día con un oficial de alto rango de la Armada y que me decía yo salgo con mis hijos si puedo lo subo si yo pudiese lo subo y no creo que ningún marino vaya a querer cometer un acto suicida con su familia o sea por ese lado no me quepa la menor duda de que cuando hicieron ese chequeo de 48 horas en Ushuaia decidieron que era lo correcto zarpar si no no zarpan él como aviador tiene la misma experiencia en un avión y sin un interés comercial porque si hubiera sido un buque pesquero que tiene que salir bueno ahí hablamos de otro tema que salen porque la necesidad económica justifica correr riesgo creo que la Armada no Jorge es un tipo superlativo es una persona de 10 es un caballero es decir es alguien que ya desde su sonrisa es voz a esto es voz a confianza yo creo que aún en la situación de crisis que deben haber padecido en la profundidad su temple lo caracterizaba en te miraba tenía una mirada tristoña y serena es jugador de rugby fanático de Phil Collins venía Phil Collins acá Hernán Dallinger que es otro amigo nuestro también padre sumarinista cuando estaba estacionando el auto pone en la radio escucha a Phil Collins y dentro de la amargura lo recuerda y a la mañana ve que en el diario sale Phil Collins que viene a Argentina cosas que nos permitió a nosotros seguir manteniendo esa espera hoy Oscar habla de esperanza hay unos familiares que hablan de fe la familia Vallejos habla de fe y porque no quieren desesperar entonces el concepto es vayamos a través de la fe es lo mismo que queremos todos todos queremos que aparezca el submarino y todos los queremos vivos hay una cuestión de un milagro y es ahí donde nosotros como amigos no podemos ir más allá de la tristeza de Jorge Padre ni de Cristina ni podemos ser tan optimistas y tan eufóricos como lo éramos en una instancia inicial donde podíamos debatir y ponernos en contra de cualquier persona que nos viniese a decir del ataque del submarino ruso enviado por Corea porque también fue otra historia para tomar Cuba cualquiera de esas ridiculeces hacían que perdamos el foco y estábamos perdiendo quizás la oportunidad de entender de que estos 44 marinos nos estaban uniendo con el mundo o sea que hay un mensaje de esperanza y hay que dejar de pensar en ese por qué para trasladarlo al para qué para qué nos sucedió esto qué vamos a hacer de acá en adelante y no hablo de una reestructuración hablo de nosotros como ciudadanos cuando me preguntaban quiénes fueron responsables de este siniestro y son 44 44 millones de personas que somos responsables cada uno en su parte desde elegir una autoridad hasta de autorizar que alguien te meta un mensaje que sabes que es una ridiculez pero Jorge es un padre ejemplar tiene una hija de 11 años Pilar que es divina la hija monta anda caballo él se dedicó a correr maratones jugó al rugby con nosotros desde chico en Puerto Belgrano en la escuela naval en el centro naval abanderado de la escuela naval recibe la bandera de un compañero nuestro aviador naval que Matías Cabut capitán de corbeta retirado volaba superétendar él se va de la armada y hoy la armada tiene superétendar porque no podía volar cosas que muestran lo tragicómico de la historia y lo que sucede el caso de Matías Cabut que es algo ejemplar y tiene que ver con esto el papá Claudio Cabut en septiembre de 1926 se estrella con un Neptune y con 13 o 12 tripulantes más en la isla Livingston en la Antártida ¿bien? cuando sucede esto por supuesto sale una misión de rescate estamos hablando de 1976 esta misión de rescate sufre un accidente en un helicóptero del ejército una misión de rescate son 3 o 4 o 6 rescatando a 13 hoy eran 4.000 rescatando a 44 este avión Neptune que había ido a inspeccionar los glaciares que era tripulado por 4 oficiales y el resto de sus oficiales y un civil de la misma forma que sucedió con el tripulante 45 un suboficial se baja para que suba un civil un camarógrafo de Canal 2 de Ushuaia precisamente el avión despega de Comodoro por supuesto nunca vuelve no se los encuentra cuando lo descubren donde está el avión es inaccesible no puede llegar y hoy estamos hablando de una situación que no quiera se repita en años y en tiempo pero el hijo del teniente de navío de fragata cabut volando volando ese vuelo se convierte en capitán de corbeta hoy retirado de la armada este capitán de corbeta que es amigo nuestro es quien le da la bandera en la escuela naval a Jorge Vergallo cosas de la vida la mujer de Claudio se vuelve a casar con un compañero de promoción Gerardo Canepa Gerardo Canepa se hunde junto al cursero Belgrano mi padre veterano de Berra Malvinas el instructor Piedra Buena es de los primeros en rescatar el edad camarote esta es la camaradería de la armada es quizás lo que no entendemos nosotros desde afuera bueno muchas gracias muchas gracias Diego muchas gracias Oscar y a ustedes Cristian gracias por venir a ustedes por la invitación un placer bueno seguimos nos queda un poquito más Julio Aro es combatiente de Malvinas que va a estar aquí estuvo en Buenos Aires por todos lados bueno ya está la camarada plata me quedo con las palabras de Diego Catuño ojalá que todos quedemos pensando en esto en el para qué y que a partir de esto haya un punto de inflexión en cuanto a muchos aspectos que rodean a este tema vamos a la pausa pausa chau chau